Oye, te quería preguntar, porque tú estás divulgando, ¿no? O sea, tú lo único que haces ahora mismo es divulgación, al fin y al cabo. O sea, no tienes otro rol, ¿no? Como ingeniero mecánico ni de ninguna otra. Me quería presentar hasta hace nada a unas oposiciones de bomberos del aeropuerto. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto sí que es un plot twist. Sí, sí, un plot twist fuerte. Porque, bueno, conozco a gente que trabaja allí y tiene mucho tiempo libre. Digo, joder, puedo hacer lo que hago durante horas de trabajo y, además, cobrar por ello. Y luego, aparte, cobrar por mi trabajo en sí que haría durante las horas de trabajo. Pero hace falta tener el canal en el campeón y no lo tengo. Y se tarda mucho tiempo en sacar y soñar. Así que es una pena. Bueno, pues ya tienes un personaje nuevo para el canal. Si no puedes serlo tú, te creas un personaje que sea bombero. El bombero, exacto. Cuando se te estropee la nave espacial, a la hora de volver al planeta Tierra, que se te estropee la nave y vayan los bomberos espaciales. Exacto, exacto. Sí, pero no, yo, claro, yo terminé la carrera de ingeniería y ya estaba con el primer libro y dije, bueno, voy a tirar a ver esto cómo funciona. Y ya en muy breves puedo empezar a vivir de la divulgación. Mientras tanto hice bastantes trabajos así más aleatorios. Pero como desde entonces he vivido la divulgación, pues al final de ingeniero nunca he trabajado, la verdad. Pues que sí. Que es una cosa que es interesante, pero claro, una vez ya estoy viviendo de esto, si trabajara de ingeniero me ocuparía demasiado tiempo al día como para seguir dedicándome a esto. Pues me viene genial esto que estás diciendo porque la siguiente duda que me surge en este aspecto es, entonces, vives de la divulgación. Tú exclusivamente, tu trabajo es este, digamos, te dedicas a tiempo completo a la divulgación. Exacto. Y entonces, digamos, vives de tus libros, de tu blog. Sí, más o menos desde 2017, yo creo que sí, que he vivido de esto, sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia, me refiero? ¿Ha sido difícil llegar al punto de poder vivir de ello? ¿Te ha parecido una experiencia complicada? ¿Es algo que recomendarías a la gente para que se quiera empezar a dedicar a la divulgación? Ha sido complicado. O sea, es complicado el hecho de que durante mucho tiempo, probablemente, si empiezas con un proyecto evolutivo, no vas a ganar nada y vas a dedicar mucho esfuerzo a él. O sea, nada económico me refiero, le vas a dedicar mucho esfuerzo. Y hasta que llegues a vivir de ello, si es que algún día llegue ese aumento, pueden pasar años. Así que es difícil. O sea, a menos que tengas mucho tiempo que dedicar a la divulgación, digamos. Perdón, se ha cortado. ¿Puedes repetir, por favor, que no te escucha bien? O sea, a menos que tengas una fuente de ingresos asegurada o muchos ahorros, o mucho tiempo que dedicar a la divulgación, o sea, a tu proyecto divulgativo, yo diría con cuidado, porque es un mundillo en el que depende, o sea, si puedes tener suerte y empezar a vivir muy rápido de ello, o no. Entonces, claro, no sé, es un mundo difícil de acceder. Ahora está más fácil que antes, igualmente. Ahora creo que está mucho más extendida la divulgación. Ahora también, de hecho, hay proyectos del propio gobierno también, divulgativos. O sea, ahora es más sencillo que antes. Pero bueno, aún así es una apuesta arriesgada más que nada también porque, no sé, me da la impresión de que divulgación es un concepto tan amplio y a veces tan nebuloso que no sabes exactamente hacia dónde tirar. Y dices que... Y el mundo de la investigación, ¿alguna vez te lo has planteado? Sí, de hecho, cuando salí de la carrera, o sea, yo hice un proyecto final de carrera que era obtener nanopartículas de hierro mediante, bueno, mediante muela mecánica, que era encontrar una manera barata de producir nanopartículas de hierro para descontaminar ríos y estas cosas. Y cuando terminé el proyecto, el doctorando que lo llevaba, justo tenía que irse unos meses a hacer otra cosa. Y yo le pregunté al director, oye, ¿y si mientras él no está hay un signo con esto para que no se quede parado? Y me dijo, bueno, estaría guay, pero no hay dinero, así que no puedes. Si tuviéramos dinero, sí que podrías. No sé si en el fondo es que yo era un inútil, o que yo era una excusa, o si realmente... La típica duda. Sí, exacto. Pero bueno, yo salí ahí de ahí con buena impresión, así que yo entiendo que de verdad no había dinero. Y eso fue como mi máximo intento de meterme en investigación, y ya luego después de eso ya empecé a vivir de la divulgación, y ya bueno, a animar a otra gente que investigue por mí. O sea, gracias a que te dijo que no, hoy estás aquí, con tres libros y medio, con premios, o sea, es una pasada, ¿no? Como una palabra, un no, ¿no? Te puede cambiar literalmente la vida. Ya, sí, 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 total. Porque claro, si me hubiese puesto a trabajar de eso, de investigador, probablemente no habría tenido tanto tiempo que dedicar a la actividad divulgativa, y habría terminado dejándolo. Claro, ya hubieras enganchado con otra cosa. Claro, claro. Y antes decías, que me ha parecido muy interesante, que dices que para meterte en el mundillo de la divulgación, si quieres, si alguien se está planteando de los que nos está escuchando, se está planteando meterse, claro que es un tema complicado porque, bueno, tienes que tener un poco de suerte. Como dices, aparte de muchos otros factores, puedes necesitar suerte en algún momento. Entonces, a ver, desde tu propio punto de vista, tú, como ti mismo, ¿crees que al principio de tu carrera como divulgador en redes sociales tuviste suerte? ¿O tú crees que fue por trabajo, que hubo algo ahí que tal? ¿Tú crees que fue una cosa de suerte o fue otra historia? ¿Tú lo tenías ya planeado? Yo creo que tuve suerte de entrar en el momento adecuado, más que nada. Porque entré más o menos en el momento en el que los blogs estaban en auge, con un formato que, bueno, que era bastante ligero, era de lectura fácil y tal, que yo en ese momento podía funcionar bien. Y luego en YouTube, bueno, YouTube no sé si lo pillé tanto en el auge de YouTube, en realidad. Pero, no sé, la cosa es, he tenido suerte durante mi carrera educativa, a Boran, supongo, porque me han contactado para hacer cosas como lo de National Geographic, por ejemplo, que no sé, que para mí fue todo súper afortunado. Pero eso surgió a raíz de tu blog, ¿no? Claro, es que no sé, no sé. O sea, no sé qué porcentaje de suerte y de trabajo hay, porque también he quitado muchísimas horas a todo, entonces, no lo sé. O sea, en ningún momento en mi carrera ha habido alguien que ha dicho, hola, te voy a dar mucho dinero y muchas visitas así, porque sí, gratuitamente, porque es mucha suerte. Pero tampoco es que, yo qué sé, se ha tenido la suerte de estar en el momento adecuado, poder dedicar tiempo al proyecto. Quiero decir, es un mix, supongo. Claro, claro, a ver. De trabajo y algo de suerte. Hombre, yo creo que está claro que lo tuyo es por el trabajo que le has dedicado al blog. Bueno, si tienes tres premios, eso no es suerte, me refiero. Pero claro, me llama mucho la atención cómo lo ves tú, ¿no? Desde primera persona, porque mucha gente que ha llegado a crecer o que tiene un nombre, ellos mismos consideran que es por suerte. Es como que la persona que ha crecido en redes, se menosprecia su trabajo, en el sentido de que dice, yo estoy aquí porque, mira, como dices, entré en el momento adecuado, pillé, dio la casualidad, qué y tal, sin tener en cuenta eso, que, ostras, que has hecho mucho trabajo para llegar a donde estás. Sí, sí, claro. Es que también es difícil, o sea, es una pregunta difícil de evaluar, porque... Claro. ¿Qué es la suerte? O sea, ¿cuándo determinas que ha habido suerte o no? Claro. No lo sé, y tampoco sé cómo de afortunado soy con respecto a los demás, porque no sé ellos exactamente cómo han llegado a dónde están. Entonces, no sabría decirte exactamente. Claro, no sé, evidentemente es una pregunta subjetiva. ¿Se ha cortado? Sí, pero se ha entendido al final, sí. Entendemos perfectamente, sí, sí. Sí, sí, creo que se ha entendido, sí. Se ha entendido, no se ha entendido. He tenido muchísima suerte, me lo han regalado todo. He llevado aquí puramente a base de amigos y favores y... ¡Qué bajos de billetes! Ahora es cuando hago el corte y lo publico en todos lados. ¡Qué santo! Breaking Podcast out of context. ¡Exacto! No, hombre, no, a ver. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Perdón? Se ha cortado, Carlos. Se ha cortado. Eres traficante de minerales radioactivos. Y por eso tienes tanto dinero. Exacto.